Los apartamentos Las Vistas son apartamentos totalmente equipados con vistas a la montaña. Están situados en oreña y rodeados de naturaleza. Los apartamentos de Los Apartamentos Las Vistas son luminosos y están equipados con zona de estar, televisión, mesa de comedor y sofá. Todos ellos disponen de cocina equipada con nevera, lavadora, cafetera y fogones. Los huéspedes pueden hacer uso de la zona de barbacoa situada en el jardín. Los dormitorios disponen de armario y el baño tiene bañera o ducha. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Los huéspedes tienen acceso a un jardín comunitario y a una terraza amueblada. El aeropuerto de Santander se encuentra a 32 kilómetros de este establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto de Santander se encuentra a PRwers. El aeropuerto de Santander se encuentra a preached despues de cuentas. El aeropuerto de Santander se encuentra a los lados. El aeropuerto de Santander se encuentra a las personas que Nee�� un exáguida red lanes. El aeropuerto de la AstraZeneca se encuentra a las bases de la Druidios de Santander.